¡A ver! ¡Que levante la mano quien necesita un amor! Él viene a instalar su fiesta, a instalar la alegría en la gran noche y en el corazón parte de todo un país que lo quiere mucho, el grande, el tremendo, el señor... ¡Aperica! ¡A ver! 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 No, 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 no. Ah, bebé. Soltera, siento el permiso, no quiero tener problemas con nadie. A ver, a ver, a ver. El piso está todo hermosísimo. Escoja usted, por favor. Usted escoja. Se ve muy difícil aquí, de aquí. Voy a arreglar porque está aquí, para esperar. Soltera, soltera. Todavía no, coge. Levanten la mano, levanten la mano para que hayamos pañales de aquí. Hacha la corazón. Ya ven, ven, ven. ¿Se puede hacer? Venga. Eso. Les voy a presentar una nueva canción, que esta se llama Cuéntame. No. Y se la voy a dedicar a cualquier minuto. Que salgan del público, la representación, el público, el corazón. Venga, venga. En la próxima canción, voy a necesitar a diez señoritas, por si acaso. Venga, venga, sí. Venga, venga. Venga, venga. Amigo, espero que con todo respeto, como corresponde y como se lo merece, voy a golpear con mi mamita. Si usted sí. Le regalen un aplauso gigante a Karina, que viene... ¿Está nervioso, Karina? ¿Está nervioso? Venga, venga. Deme un abrazo apretado, fuerte. Y una fuerte abrazo. ¿Sigue los nervios, no? ¿Sí? No, no. Dígame que sí. ¿Sigue los nervios? ¿Sí? Deme un abrazo negro. Maravilloso. ¿Sigue los nervios, no? Sí, sigue. Deme unas gavas, deme unas gavas. Ya. Ahí nos relajamos. Después de eso no hay nada más que nos pueda relajar. Ok. Mira, esto se llama Cuéntame, que lo voy a cantar. Y vamos a tratar también, compañeras de los chicos de Railarte, lo que lo vamos a editar aquí en representación de todas las mujeres que nos acompañan aquí y a través de la corazón, a través de la señal de la radio y de internet, que seguramente lo están escuchando en todo el mundo. Esto suena y dice así. Esto se llama Cuéntame, que lo presenta. Cuéntame. 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 ¿Quién te tocó y que yo soy? Bájate, sirve de un trago Cálvate, te enojo nervioso Dime, si has olvidado Esos besos, abrazos, el fuego La pasión que te he entregado ¿Quién te olvidé? Es el amor de tus labios Siempre te creñé y te recordé Aunque te agradezco, te enojo nervioso Y ya no sé que ser tu sed, si no me desesperas Si he venido a ti, es por algo, dime la pena Ahora que estás aquí No entiendo por qué esas lágrimas No importa si te equivocaste No puedo creer tu nombre Todo este tiempo que has tocado Bájate, sirve de un trago Cálvate, te enojo nervioso Dime, si has olvidado Esos besos, abrazos, el fuego Y la pasión que me he entregado No te olvidé El sabor de tus labios Siempre me creñé Y ya no sé que ser tu sed, si no me desespera Y ya no sé que ser tu sed, si no me desespera ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Están cansados! ¡En un, dos, un, dos, tres! ¡Vamos arriba, corazón! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirnos o solides! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!